Hola Alonso, mi nombre es Reales Gonzalo. Yo estudié arquitectura técnica, soy arquitecto técnico aquí por la Universidad de Granada y terminé en 2010, luego estuve estudiando un máster, terminé en 2012 y bueno, la verdad que durante estos años empecé a trabajar en el Colegio de Granada, llevando la comunicación, las redes sociales, también un poco la página web en 2013 y luego a raíz de empezar a estar trabajando en el Colegio de Granada, estoy llevando ahora también actualmente las redes sociales de Fundación Moussat, del Consejo General también, me podéis leer ahí. En Activa TIE también estuve el primer año de las redes sociales de Activa TIE, cuando empezó y también estoy metido en Promotejado, que es una asociación de fabricantes de materiales de construcción, Euronit, Dequitón, bueno, me dedico no tanto a la comunicación personal, de marca personal, sino más a la comunicación corporativa, institucional, entonces, pero yo voy a centrar la charla sobre todo en lo que es la comunicación personal, profesional, ¿vale? No tanto en la empresarial. Bueno, Enrique, sí, no te pongas nervioso porque voy a mencionar TICAR, ¿vale? Bueno, esto es una captura de pantalla de 2012 porque, bueno, como os comentaba, en 2012 nos juntamos, era muy activo en las redes sociales, la verdad que teníamos mucho tiempo libre porque, ya os digo, recién titulado, en 2012 en arquitectura técnica, pues lo único que hacía era navegar por internet porque no había trabajo. Entonces, bueno, la verdad que nos juntamos varios compañeros, varios arquitectos técnicos, empezamos a charlas por internet, quedábamos en esta aplicación de Hangout de Google y esas charlas que nosotros teníamos al principio en privado, las empezamos a abrir al público y empezamos a llamar a profesionales que hacían cosas muy novedosas dentro de la profesión. Bueno, recuerdo que empezamos hablando de Project Management, bueno, revisando, bueno, no sé, es que pasaron un montón de cosas. De BIM, de BIM, que no se sabía nada de qué era BIM. En 2012, en Lean Construction estuvimos hablando también, no sé, temas como muy novedosos y entonces, la verdad que teníamos como mucha, teníamos mucha audiencia. Franti o Teleo, pero no me pongas esas cosas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que tanto en las redes sociales como también, luego voy a pasar a la siguiente captura, éramos muy activos en Twitter, yo también tenía un blog, he puesto aquí una captura de pantalla, luego esta parte aquí abajo que habéis con local, con Scorts. Ahora os cuento un poco por qué va la historia esta, pero yo me daba cuenta de que yo estaba creando sin darme cuenta un ecosistema alrededor mía que daba la imagen, proyectaba una imagen, proyectaba una marca personal, una marca corporativa sin yo quererlo. Pero simplemente yo estaba mezclando un poco los estudios que yo tenía, lo que a mí me gustaba, que era la construcción, la arquitectura técnica, pues con nuevas tecnologías, nuevas maneras de comunicación. Y bueno, eso yo sin darme cuenta, la gente pues empieza a contactar contigo, preguntarte qué haces y bueno, a raíz de un poco, por ejemplo, del blog en el que era muy activo, aquí tenéis, por ejemplo, una captura de pantalla de un artículo que se llama ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llega la ISO 9001? Y está relacionado con el local este de Scorts que hay aquí abajo. Es que yo tenía un blog y hablaba de eso, de arquitectura técnica. Y me contacta una empresa, una empresa que se dedica a hacer de intermediario entre empresas que tienen negocio y quieren publicar sus contenidos en blogs de terceros. Entonces ven mi blog, ven que habla un poco de la construcción, del tema este también de calidad que estaba un poco relacionado y me preguntan que si quiero publicar en mi blog, pues que un local en aquel entonces, yo no sabía que era de Scorts, lo llamaban, era un hotel, que si quería hablar que este hotel, pues que tenía la 9000, que había conseguido la 9001. Y digo, pues ya está. Es un ejemplo así un poco como muy tonto, yo esto no lo busqué, me encontraron ellos, pero bueno, yo lo que quiero dar un poco es eso, la imagen de que si tú vas creando como, si tú vas caminando y proyectando una imagen, al final la gente llega a ti. Es un camino de largo recorrido porque tienen que pasar los años para que empiece la gente a contactar contigo, pero al final terminan dando sus frutos. Pero sobre todo es muy importante tener como un objetivo final y saber labrarte muy bien el camino, hacia dónde ir. Me echo un guión y no lo estoy siguiendo para nada, pero bueno. Es lo normal, ¿eh? ¿Eh? Es lo normal. Vale. Bueno, con todo esto de la imagen, que lo que os quiero decir es que en 2013, aquí en Granada estaba una fotografía de cuando yo empecé a trabajar en el Colegio de Granada y en 2013 entra un nuevo presidente que es Miguel Castillo, que se ve en el Centro de la Fotografía, a la izquierda es Antonio, que también era de la Junta de Gobierno y ellos ya me seguían a mí previamente, sabían que era de Granada, arquitecto técnico, que tenía interés en esto de las redes sociales y también me llamaron a mí para incorporarme a empezar a trabajar al Colegio de Granada porque ellos no tenían redes sociales, querían empezar en este mundillo y bueno, contactaron conmigo y desde entonces, la verdad que estoy súper agradecido aquí al Colegio de Granada. Jolín, ya siete años va a ser desde que empecé allí. Y bueno, al turrón. Quiero empezar hablando, pues esto, un ejercicio de... ¿Quién pinta en la pantalla? ¿Quién pinta en la pantalla? Bueno, alguien tiene el uso de pizarra o algo así, ¿eh? Pero tú puedes gestionar el tema ese, no sé si qué se habrá colado. No, yo lo quiero prohibir. Bueno, eres un censor. Sí, sí, totalmente. Bueno, al turrón, como decía, esto es un ejercicio de primaria, de cuando estábamos en lengua y nos explicaban un poco qué era eso de emisor-receptor y mensaje. En torno a esto, gira toda la comunicación. Si hacemos también un paralelismo hacia el mundo profesional, pues yo creo que el emisor, en este caso, sería la marca personal, que seríamos nosotros, las personas, los profesionales, los receptores, serían los clientes. Y la comunicación que nosotros hacemos es el mensaje, ¿vale? Lo más importante para mí, bueno, una de las cosas más importantes sería primero identificar quiénes son los clientes. Quién es, dónde está, el lenguaje que habla, porque, bueno, no es lo mismo hablar para una comunidad de vecinos que hablar para un arquitecto o hablar para otro arquitecto técnico. Entonces, tenemos que identificar muy bien quiénes son nuestros clientes, porque en función de quiénes son nuestros clientes, cómo hablan, tendremos nosotros también que cambiar la manera en la que hablamos, ¿vale? Lo resumo aquí en la frase, a fin de cuentas, se trata un poco de mostrarnos empáticos hacia los clientes, hacia los receptores que nosotros, que están recibiendo nuestra comunicación. Vale, luego también quiero hacer un repaso de las redes sociales, en base un poco a la experiencia que yo he tenido. Quiero hablar también un poco de cómo estoy viendo las redes sociales ahora, porque la verdad que ha cambiado bastante. Quiero empezar por LinkedIn, porque en el último año, año y medio, la verdad que es una red social que está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que en esta red social, sobre todo lo que hay son profesionales y empresas, entonces, si nuestros clientes son sobre todo otros profesionales o otras empresas, LinkedIn a mí me parece la red social en la que hay que estar y porque es que me llega incluso mucha gente que está encontrando trabajo a través de LinkedIn, de hablar con uno, hablar con otro. Eso sí, en LinkedIn se valora mucho la interacción con otros usuarios, el comentar a otros compañeros, pedir amistad, recomendar, compartir contenido de terceros. Se valora mucho más incluso que la frecuencia de publicación, de publicaciones propias de cada usuario. Entonces, para mí, como decía al principio, si nuestros clientes son profesionales y empresas, creo que aquí es donde hay que estar. Por otro lado, también está Facebook, que igual ha caído en su uso. Es una red social donde también están las empresas, pero sobre todo lo que están son las personas, las personas de a pie, la ciudadanía, la sociedad. Pero a través de Facebook me parece muy difícil contactar con estas personas. No se expande tanto el contenido como en redes sociales como LinkedIn o como Twitter. La viralidad aquí, por ejemplo, en Facebook no es tan alta como en otras redes sociales. Entonces, Facebook yo solamente la recomendaría para quienes, sus clientes son eso, sociedad, ciudadanos en general, ¿vale? No profesionales ni empresas. Twitter, la verdad que han pasado muchos años desde que comenzó Twitter y se mantiene, aunque el número de usuarios no crece tanto como otras redes sociales, se mantiene un poco estancado, pero aquí hay una mezcla de empresas, profesionales, ciudadanos... Yo creo que Twitter lo que tiene muy bueno es la viralidad de los mensajes. Creo que es la red social en la que más se pueden expandir nuestros mensajes, más alcance tienen las publicaciones y donde también se valora últimamente mucho la interacción. En general, en todas las redes sociales, ¿eh? Se está valorando mucho más la interacción que la frecuencia de publicación. Instagram, que, bueno, seguro que todos la conocéis, pero mucha gente también habla de que es la red social del futuro, están muchos jóvenes ahí, pero es una red social en la que el contenido audiovisual es la pieza clave. Sobre ese contenido es sobre lo que gira todo. Entonces, si nuestro trabajo... Porque es que al final el trabajo de arquitecto técnico es difícil de mostrar en imágenes, en vídeos, porque es un trabajo mucho más de gestión. Que el trabajo que hace el arquitecto técnico no es tan visible como, por ejemplo, el de un arquitecto. Para un arquitecto estar en Instagram es imprescindible porque las fotografías de la obra acabadas, los vídeos que ellos pueden colgar aquí, eso les genera una visibilidad tremenda, enorme. Sin embargo, para los arquitectos técnicos tengo mis dudas con Instagram. Estoy de acuerdo con que va a ser la red social del futuro porque, sobre todo, es donde la gente está más joven y conforme vayan pasando los años, esa gente joven va a ir cumpliendo años, va a seguir en Instagram, a no ser que salgan otras redes sociales. Pero, vamos, no creo que TikTok se convierta en una red social para profesionales. Pero Instagram habrá que ver porque a lo mejor ellos cambian y dan un giro y a lo mejor el contenido audiovisual ya no es tan importante y hacen como una mezcla del contenido de texto. Entonces, Instagram hay que vigilarlo porque es una empresa comprada por Facebook y a lo mejor Facebook termina diciendo pues mira, vamos a echar toda la carne de la asadora en Instagram, vamos a irla cambiando y al final esa masa de usuarios jóvenes que tienen ahora se mantiene en el futuro. Y, por último, ¡guau, tío! Que llevo 15 minutos, es que hablo muy rápido. Bueno, el nombre también es ActivaTie y tu edificio en forma que, aunque son solamente para arquitectos técnicos, pero sí que están haciendo una labor muy importante de llegar a la sociedad, han habilitado una sección de consultas técnicas en las que también valoran mucho que los usuarios vayan publicando más, da más visibilidad a los usuarios que más publican. Creo que son redes sociales que para conseguir trabajos también vendrían muy bien, trabajos puntuales. Nombro también Plazatio porque aunque es una red social para arquitectos, pero creo que podría ser interesante para algunos profesionales de la arquitectura técnica al tener algo de presencia en esta red social también. Y, bueno, nombro también otros medios de comunicación online. O sea, no todo tiene que ser la comunicación en Internet no son solo las redes sociales. Ahora hablaremos también un poco de la web personal, de un blog personal, que eso también es comunicación en Internet. Pero también otras cosas en las que se pueden entrar los profesionales pueden ser estas revistas especializadas. Se me ocurre en Cercha, por ejemplo, que tiene una tirada muy grande, llega a muchísima gente. prensa del sector, como puede ser, por ejemplo, prensa del sector como CIS Construcción, Construible, son medios de comunicación en los que también quizás se pueda tener algo de presencia. Es más complicado porque sobre todo es más para empresas, pero creo que como profesionales sí que se puede volcar mucho del contenido, del conocimiento que tiene uno personalmente en estas redes sociales. Se me ocurren, por ejemplo, ejemplos como alguien que tenga una especialización muy concreta que publique un artículo especializado en eso. Por ejemplo, Ana, ayer estaba hablando sobre edificación saludable, que es un tema que está ahora mucho y que en el futuro va a estar muy presente. y entonces esos profesionales que ahora esa especialización tan fuerte también lo estamos viviendo ahora con Passive House, sí que tiene cabida en estos medios sectoriales. Y por último, lo he dejado para el final, pero para mí la web y blog sería lo ideal, es el centro de todo. Yo entiendo las redes sociales como un primer contacto con el posible cliente y al final entiendo la web y el blog como la manera de convencerles. Es como llevártelos tú al huerto y que vean lo bueno que eres, lo profesional que eres y al final yo creo que eso es lo que decanta que que te contraten o no. En una web sobre todo para mí lo más importante sería publicar tanto los conocimientos que tiene uno, los cursos que ha realizado por ejemplo y también la experiencia. Eso es también un poco lo que va a hacer que la web se vaya actualizando poco a poco porque hay un par de cosas que me chirrían un montón de las webs y es que estén desactualizadas y también que no tengan dominio propio. ¿Vale? Es decir, hay herramientas gratuitas que dan que dan muy buen muy buen servicio como puede ser One and One, Wix, esta Spark que yo no lo conocía y ha sido otra vez de Slack que he visto que se pueden hacer también páginas web así como muy rápido pero me chirría el dominio Periquito de los Palotes a arquitectotecnico.wix.com No, por favor. O sea, eso vale muy poco dinero tener la página web y creo que da una imagen muchísimo más positiva el que sea el dominio propio. ¿Vale? Periquito de los Palotes arquitectotecnico.com o .es o lo que queráis. Y lo otro que aún como os decía es que siempre esté actualizada por favor porque entrar a una página web y ver que el último contenido se publicó en 2014 da muy mala imagen. ¿Vale? Da muy mala imagen. Y ya está. O sea, bueno, lo último. He mandado deberes porque para que esto sea lo más práctico posible he hecho un ejercicio para, bueno, yo no lo he hecho he planteado un ejercicio para que lo tengáis vosotros también que es como crear tu propio plan de comunicación. ¿Vale? Y bueno, un poco un recorrido por la presentación que he hecho. Identificar emisorio y receptor que significa identificar a tus clientes y dónde están en internet. Esto al final también puede ser identificar dónde están los clientes también se puede hacer a través de ensayo-error. ¿Vale? Definir la comunicación me quiero referir sobre todo en qué canales, en qué redes sociales vamos a usar, qué cosas se pueden publicar, pues sobre todo eso. Contar un poco nuestro día a día profesional, el compartir conocimiento creo que es muy importante que se valora mucho el ser generosos con la comunidad, con los usuarios y poder compartir también cosas de nuestro conocimiento o si son simplemente noticias de prensa. El tercer punto yo creo que es muy importante a día de hoy con las herramientas tan sencillas que hay para crear una página web creo que es muy bueno que todos tengamos una si estamos trabajando como profesionales libres y eso, volcar tanto la experiencia profesional como la formación. El punto número cuatro, por favor, hacer una frecuencia de publicación, obligarnos un poquito a que semana tras semana, día a día, que siempre vayamos compartiendo algo y el último punto que os decía que para mí es el más importante en las redes sociales que es la interacción con los usuarios, la comunicación que siempre sea bidireccional, tanto que nosotros compartimos contenido como que nosotros valoramos también el de los demás y lo compartimos también igualmente. Y hasta aquí. Oye, pues genial, muy bien. Es que es súper rápido, o sea, son un i52. Se pasa volando. Se pasa volando. El ojo iba viendo que se movía mucho y si queréis abriros el micrófono y preguntar cositas o cosas que hay aquí en el blog pero queréis decir ahora en... Sí, lo que pasa es que creo que es mejor que des tu pie a que se abra el micrófono para que no se lo abra todo el mundo al tiempo porque si no se genera mucho ruido, ¿vale? Entonces, yo puedo estar tres minutillos más y me tengo que ir. Vale, no. Si quieres más chaté, sí. Bueno, cuando quieras. O sea, vete cuando quieras. Ah, vale, ¿eh? Gracias. Lo estás echando. No, 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 no. Por eso digo que... Me encantaría quedarme porque es un tema que sabéis que a mí también me va muchísimo pero me tengo que ir a la siguiente y, bueno, pues manejate tú el chat y contestas. Yo, si acaso, como me tengo que ir, solo hacer una mención que es lo que yo he comentado que a mí Instagram me va especialmente bien porque estoy compartiendo mi día a día en la obra y cosas que desde fuera no se ven y lo que estoy haciendo es tratando de mostrar a mi público que lo tengo definido y sé que está ahí. Estoy tratando de mostrar cómo trabajo gracias a... Gracias a Instagram. A mí sí que me está funcionando pero sí que es verdad que es importante que si estamos en esa red pues hay que saber muy bien lo que queremos mostrar y cómo queremos mostrarlo. Claro. Es que yo entiendo, por ejemplo, que el hormigonado de un forjado no le interesa si tu cliente es un particular, ¿sabes? Pero en tu caso, en tu caso, por ejemplo, que lo hemos hablado muchas veces que son los arquitectos, sí que le interesa... Yo creo que si nuestros clientes son los arquitectos para que nos contraten para la dirección facultativa, por ejemplo, creo que es muy importante o incluso para contratarnos como coordinadores de seguridad, creo que es muy importante transmitir esa imagen de profesionalidad. A ver, el tema de la comunicación es importante para tener clientes pero no es lo principal. Lo principal siempre va a ser ser buenos profesionales y el boca a boca siempre va a ser la mejor publicidad. Pero creo que la comunicación en Internet ayuda mucho a que ese buen trabajo tuyo se visibilice porque creo que es más positivo. O sea, si tú haces buen trabajo pero no lo cuentas, pues te vendrán menos clientes, te van a venir pero te vendrán menos. Entonces, claro, lo que tú... Volviendo un poco a lo tuyo, si tus clientes, por ejemplo, son arquitectos que están en Instagram y tú estás también en Instagram y estás transmitiendo que tú, tu profesión como director de ejecución la estás haciendo de una manera preciosa, bellísima y súper profesional, pues los arquitectos dicen, pues mira, mira este, qué bien lo hace, ¿sabes? Porque te pueden conocer a... sin conocer a nadie o a... No sé, lo que quiero decir un poco es que eso, que hay que identificar sobre todo muy bien quiénes son los clientes para saber en qué red social estar. ¿Dónde están y cómo hablan, qué lenguaje necesitan, que es lo siguiente que quería comentar. Me he tenido que desconectar dos minutos y no sé si has mencionado YouTube, porque YouTube ahora mismo está funcionando súper bien también. Yo estoy empezando a darle caña al tema y también puede ser un potencial importante, también para los compañeros. Bueno, os tengo que dejarme, voy a prepararme la mía porque... Pero bueno, seguid, por favor, seguid por aquí porque Charla tiene mucho que decir. No, no, un poco lo que te digo es que... Ah, mira, antes de irme, justo he leído, antes de que te vaya, sé que hay... La semana que viene hay una charla de marca personal, es gratuita, ¿vale? Es online. Ponla en... ¿Qué dada T? Sí, vale. En la barra de barbueso pones el enlace, por favor. Vale, me tengo que salir ya a los intros. Venga, sí, sí, no, vete, vete, vete. Que lo que decía que el jueves, creo que el 22 de miércoles o jueves, hoy no estoy seguro, a las 4 de la tarde hay una charla sobre marca personal, marca personal. La da desde el colegio de Zaragoza y creo que va a ser muy interesante. Y bueno, eso, finalmente quería un poco que abrierais el micrófono, que comentarais y que me dijerais qué os parece, si tenéis alguna duda, si queréis que comentemos algo. Hola, Charo. Hola. Soy Teresa Gallón. Hola, ¿qué tal? Me lanzo la primera. Vale, vale. que quería comentar que el tema de las redes sociales, pues, estar en todas es recomendable, pero estar bien en todas es difícil, muy difícil. Yo también apuesto por una y el resto, pues, las llevo como las llevo. Hago mis finitos, pero que no puedo. Lo que he descubierto una, ahora ya unos añitos, que me está gustando porque hago una recopilación como un blog de noticias de otros y más mis noticias o mis artículos, que es la de Scopit. ¿La conoces? Ah, pues no. ¿Qué va? Pues Scopit, te he puesto ahí un enlace y te da sugerencias. Tú haces la selección de temas que te interesan y te dan sugerencias día a día de los artículos del mundo que hay sobre esos temas. Entonces, tú seleccionas los que te interesen y está interesante. Yo he encontrado cosas buenas y he visto profesionales de ingenieros de caminos que están con documentación buena que están ahí metidos ahora y está interesante. Nada, es para dar más. Claro, para aportar. Genial, porque esto me recuerda mucho, hace unos años había otra que se llamaba Paper Lee que quizá a lo mejor la gente que lleva más tiempo en Twitter lo conoce y eso generaba como cada día generaba un tweet y es un tweet con un enlace y el enlace era pues casi una página web como esta, como la de... Sí, Paper Lee también la tengo pero no la sigo tanto. También estoy suscrita que digamos, pero esta es más, me gusta más. También un poco sobre lo que decías de estar en todas las redes, bien, en todas las redes sociales es que, a ver, las redes sociales que son un agujero negro de la productividad, o sea, de tiempo, es un agujero negro. Entonces, es muy fácil meterse en una red social y perder el tiempo de una manera escandalosa. Entonces, creo que es mejor eso, lo que tú decías, estar en poca, estar bien, estar bien quiere decir compartir contenido de calidad, con una frecuencia más o menos aceptable y la interacción con los usuarios. Para mí, esas tres cosas serían como lo más básico, por así decirlo. Pues sí, sí, y nos has comentado a lo mejor las aplicaciones que gestionan varias redes sociales y a lo mejor eso también nos ayudaría. Sí, yo personalmente uso Hootsuite, hay bastantes más, está TweetDeck, creo que sigue usándose, también hay algunas herramientas que miden, por ejemplo, las métricas, las estadísticas, las... Sí, pero un poco para gestionar todas las redes sociales yo utilizaría Hootsuite, porque así para una marca personal creo que tiene, pueden meter como tres canales de redes sociales, creo que, por ejemplo, eso iría bien, iría bien y se pueden meter casi todas las redes. Esa es la que yo uso. Pues gracias, ha estado muy bien la charla, me ha gustado. Gracias. ¿Quiere alguien más hablar? Abre el micrófono y habla, es que veo que aquí en el chat se está liando una buena y... Oye, si queréis... Ah, bueno, son las 12, si queréis seguimos preguntando o si alguien quiere preguntar algo la hacemos ahora rápido y nos vamos todos a la charla de Enrique. Sí veo ahí una mano levantada. Pero no se oye. ¿No se oye? Ahora. Ah, hola. Yo soy Ana, soy de Granada. Otra, claro. Y yo... No os conocemos, nos hemos visto muchas veces. No sé, para los que... A ver, yo monté una página web y la tengo abandonada desde hace un año y pico, no llegué a montar un blog ¿qué os recomendaríais para los que no tenemos ni idea de montar una página web, por ejemplo, para empezar a manejarte y a llevar el blog? Porque, por ejemplo, ahí me dicen utiliza WordPress, pero digo, otra cosa más... ¿Hay alguna herramienta que podáis decir, mira, esto es prácticamente para tontos, para los que queremos llevar la página web pero tampoco podemos coger y decir, venga, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y me voy a dedicar a aprender diseño web? ¿Qué nos recomendaríais? No, claro. Yo recomendaría WordPress, pero lo que pasa es que WordPress tiene como dos vías. Está el wordpress.com y wordpress.org, creo. Creo que el .com creo que es más sencillo de usar porque creo que es como más intuitivo, mucho más fácil de usar. Pero la verdad que tendría que echarle un ojo porque hace tiempo que no lo veo. porque yo casi siempre tanto con mi blog como con la página del colegio de Granada usan WordPress y muchas páginas web usan WordPress el .org. Pero es verdad que necesitas así más conocimiento, es como más técnico. Así para empezar, yo te diría el wordpress.com y luego recuerdo que había otra pero es que está muy antigua que es la de Blogger que era de Microsoft pero creo que eso ya no existe. No, creo que era de Google Blogger pero creo que eso ya no existe. Creo que wordpress.com sí pero oye me imagino que está en Slack, ¿no? Sí, yo a ver yo contraté una empresa de marketing de Granada contraté a Wola por tema de branding y tal y también me montaron la página web pero llega un momento que dice mira, es que tengo yo que encargarme de la página web porque es que no voy a estar llamándoles cada dos partes diciéndole oye, cámbiame esto, ¿no? Porque al final no es dinámico. Al final es tener que llamar a otra persona para que te modifique las cosas. Entonces tengo la página web montada pero quiero saber manejarla. Quiero saber yo editarla. Porque ahora, por ejemplo, yo qué sé, con la situación pues de repente llega y cambia y dice mis clientes estoy disponible, por ejemplo. Y no tienes que llamar a otra persona para que lo haga. Entonces yo llevo un año con la web y me he dado cuenta de que o la modifico yo instantáneamente o me acuerdo de llamarte mañana, ¿sabes? Ya, claro. Sí, es que claro, yo me imagino que la montarían en WordPress pero la montarían en el punto ORG, ¿verdad? Que tienes que entrar como a un panel de control, está la parte de entrada, tiene como una visualización así como más fea. Luego la página web muy bonita pero en lo que es el tema de WordPress es feísimo. Para mí es inmanejable para que me entiendan. Yo lo que lo han puesto digo, mira, yo siento mucho yo aprender esto yo qué sé, es como si de repente ahora te dicen venga, aprende bien para algo que no es lo tuyo. Entonces sí, lo que pasa que si ya has hecho la inversión y tienes la página web me imagino que también tienes el dominio, está diseñada, ya es como ya solamente te falta a ti aprender un poco de WordPress, un poco, ya no te digo manejarlo completamente, pero aprender un poco para para sacarle partido, ¿sabes? Entonces en tu caso concreto yo intentaría aprender un poco de WordPress. Hay 18.000 tutoriales en internet, cursos gratuitos, cursos de pago, pero en tu caso por eso ya te digo por aprovechar un poco la es que tampoco te creas que es tan difícil, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Es que yo es que te diría pues mira, hazte una web nueva pero es como tío, ya seguro que te has gastado el dinero que has hecho la inversión en la página web yo la aprovecharía. Tengo que hacerlo porque es que monté la página web hace un año y es que no la he actualizado. Ya, ya. Es un perezón tremendo pero... Tanta mucho. Sí, sí, sí. Si no, otra cosa que se me ocurre pero seguramente también te vaya seguramente te vaya a costar dinero es que hables con la empresa con la gente que te diseñó la página web y que tú le pases oye, perdón, que tú le pases las actualizaciones por ejemplo para el blog o si quieres ir subiendo cursos nuevos pregúntale a ver lo que cuesta a lo mejor dices pues mira, prefiero pagar no aprender WordPress y por... Sí, lo ofrecen o sea, es un servicio que ofrecen incluso ofrecen llevarte a las redes sociales Sí. Vamos, ofrecen de todo es una empresa de marketing que ofrece de todo además para la gente que esté por aquí o por Granada huele a funcionar estupendamente pero también en el tema de reducción de costos y luego eso de tengo que ser capaz de hacerlo yo porque al final estoy dando mi imagen entre comillas o lo que sea pero es que no me acuerdo tengo una idea tengo que hacerlo mañana no me acuerdo de mandarte un email o de estar pendiente de revisiones o al final quiero hacerlo yo y quiero hacerlo y ya está y sé que lo he hecho y que está bien no tengo que estar revisando ni... Claro. Y es que es un lío al final. Ya, ya. Entonces va a tocar aprender. ¿Me interesa? Sí, no sé si vosotros tenéis costumbre o no de utilizar o que os apoyen alumnos de último curso de arquitectura técnica sería para ellos un favor conocer detalles y ver cosas de lo que hacéis vosotros como profesionales y ellos para ir aplicando lo que ellos saben saben perfectamente manejar las redes saben perfectamente hacer páginas web de estas sencillas bueno perfectamente van cogiendo hábito pero nosotros nos está funcionando muy bien los alumnos les pedimos que hagan y diseñen páginas web para su defensa de proyecto final de curso y sí, sí y lo pusimos porque teníamos una asignatura que era informática y decíamos que tenemos que pedir nosotros de informática si mediciones ya tiene su programa de mediciones si programación ya tiene su programa de GAN pues dijimos bueno pues aquí es de difusión y aprenden en un año a diseñar páginas web y a mantenerlas y luego muchos de ellos se dedican un poco a bueno ayudan a otros profesionales lo digo porque a lo mejor es más sencillo para mantenerte la página web que tú estudiar si no te gusta mucho porque te tiene que gustar yo llega un momento que yo no puedo hacerlo todo y lo entiendo y vamos o sea yo me puedo formar en muchas cosas pero llega un momento en que tiene que haber un límite ahora estoy formando menor chica por ejemplo estoy terminando un máster tengo una familia tengo una vida tengo un trabajo y dices ahora otra más a lo largo de la vida que te mata ya lo que quiero decir que dices bueno si no estoy estudiando no estoy haciendo nada pues todavía pero cuando llevas varias cosas a la vez yo tengo eso de la opinión no me da la vida pero claro necesito necesito hacerlo pero de una manera fácil o sea ahora si tengo algún alumno de proyecto final bueno de Granada o del sur ya os lo digo gracias voy a la otra charla hasta luego gracias ha estado muy bien gracias ¿alguien tiene alguna preguntilla más o queréis que claro yo tenía soy Fran Gil de Málaga hola hola buenas las charlas interesantísimas yo creo que da para una mañana completa una tarde completa porque nos afecta todo personalmente y ayer en una de las charlas de las últimas creo hablamos de la visibilidad de la profesión ya no solo a nivel individual que es lo que has comentado tú sino a nivel del colectivo entonces desde tu punto de vista ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto por ejemplo al colegio vuestro de Granada o al consejo para dar visibilidad y para que se nos valorice y para que todo esto enlaza con los honorarios al final ¿vale? y por otra parte también en el futuro próximo que hablamos de dos o tres años ¿cómo crees que va a cambiar este tema? redes sociales posicionamiento todo esto eso te refiero entonces a cómo lo veo dentro de dos o tres años para a nivel de colectivo o a nivel de cómo primero a nivel de colectivo a nivel de colectivo actualmente ¿qué es lo que se está haciendo para visibilizar nuestra profesión? ¿qué es lo que están haciendo los colegios en los que están colaborando y demás otras plataformas y después a nivel personal en los próximos años ¿cómo crees que puede variar esto? claro sí mira sí es cierto que en los últimos quizás hace a lo mejor diez años no había esa conciencia de que teníamos que mostrarnos a la sociedad en general como profesión porque porque si no no íbamos a tener trabajo yo creo que viene todo un poco de la crisis de 2008 en la que antes los clientes venían venían a los arquitectos técnicos directamente y cambió todo un poco bajó el trabajo muchísimo y teníamos que ir nosotros a los ciudadanos también viene un poco por ejemplo cuando empezaron los certificados de eficiencia energética yo creo que fue un poco cuando la gente empezó a preguntarse pero primero ¿qué es esto del certificado y quién eres tú arquitecto técnico que me dices que me cobra X lo que me tengas que cobrar entonces yo creo que hay esas dos circunstancias son las que empiezan a generar un poco de conciencia en el colectivo a nivel colegial para para hacer ejercicio más de visibilidad hacia la sociedad entonces ha habido ha habido bastante bastante iniciativas por ejemplo esta de Activa Tía y tu edificio en forma esta está muy bien diferenciada Activa Tía era para profesionales y tu edificio en forma era para la para la sociedad yo creo que fue un poco de los de los primeros ejemplos que que empezaron a a a cambiar el mensaje según la persona las personas que lo iban a recibir entonces va a ser un trabajo de mucho tiempo de muchos años para que la gente empiece a saber que es un arquitecto técnico porque eso no va a ser trabajo de cinco años o yo creo que hasta que no pasen otros diez años o veinte años si no hay un trabajo si no hay como una línea de trabajo un objetivo final para que la sociedad nos conozca va a ser va a ser complicado pero bueno ya te digo que sí que está habiendo bastante iniciativas por parte de los colegios a nivel provincial por ejemplo también el colegio de Zaragoza el colegio de aquí de Granada también estamos haciendo muchas actividades dirigidas a la sociedad y a nivel consejo a nivel consejo general que es la que a nivel nacional también es verdad que hay mucha ahora sí que está habiendo también muchas más actuaciones por ejemplo por ejemplo hay muchas más apariciones en prensa que eso es una cosa vital para para que la gente vea quiénes somos solamente el hecho de que salga un arquitecto técnico en televisión que diga que es arquitecto técnico y que está haciendo estas cosas o que que sabe mucho en relación a tema de pasijados o de edificación sostenible eso es muy muy importante y eso sí que está pasando ahora está pasando ahora que se están multiplicando las apariciones en prensa y a todos los niveles prensa sectorial prensa nacional autonómica eso sí que está habiendo bastante y luego como lo último que me preguntaba de aquí a dos tres años sobre todo en el tema de las redes sociales me decía ¿verdad Fran? sí sí uff espera Ana termino esto y habla la verdad es que el tema de las redes sociales que es una cosa que a mí me va sorprendiendo por ejemplo yo no daba un duro por por tiktok y resulta que ahora a nivel red social ¿saben? ya no te digo profesional o por ejemplo también me ha sorprendido mucho linkedin que era una red social que al principio no se usaba mucho hace dos tres años era como muy había muy poca gente y ya te digo que en este último año año y medio es que ha mejorado la red social pero también sobre todo lo que ha mejorado es el alcance de las publicaciones o sea yo por ejemplo con Fundación Musat en Fundación Musat empezamos en Twitter y en Linkedin porque eran sobre todo las dos más profesionales en Twitter si es verdad que se empezó a generar muchísimos seguidores durante un corto periodo de tiempo y en Linkedin era muy complicado empezar a ganar seguidores para la página de Fundación pero ya te digo que en este último año y medio es que se ha multiplicado o sea antes era un crecimiento lineal y ahora es exponencial exponencial y eso es una cosa que es que no me lo esperaba entonces rápido y pronto te diría que es que no sé cómo va a cambiar o sea de aquí a dos tres años es que no sé cómo van a cambiar las redes sociales lo que sí sé seguro es que van a seguir van a seguir porque son son empresas muy fuertes tienen mucha financiación irán cambiando irán cambiando cada red social y seguirán adaptando un poco a las necesidades de la gente al principio por ejemplo veíamos como Snapchat era una red social que la gente no le hacía caso porque el contenido duraba solamente 24 horas y la gente decía es que quien va a querer esa red social que solamente dura 24 horas pues bueno tuvo que venir Instagram a copiar literalmente lo que hizo Snapchat y ahora también lo va a copiar Twitter bueno además de ponerlo en Instagram el tema de la historia el contenido que solamente dura un día lo incorporaron también a Facebook lo incorporaron también a WhatsApp y ahora también lo va a incorporar Twitter entonces creo que sobre todo lo que genera las redes sociales es mucho contenido y muy frecuentemente muy frecuentemente pero yo creo que nosotros seguir ese ritmo a nivel profesional personal seguir ese ritmo de publicación va a ser imposible pero lo que sigue que va a poder ser sobre todo el tema de la interacción si yo tuviera que dar un consejo a la gente para que un poco crezca su influencia su alcance en redes sociales es la interacción el compartir el darle a me gusta a otros compartir contenido de terceros compartir contenido de compañeros generar tu propio conocimiento también y compartirlo para mí sería eso la base o sea respondiendo rápido y pronto no sé cómo van a cambiar las redes sociales pero sí creo que la interacción va a tener mucho más peso vale, gracias nada Ana, perdona que te he cortado antes sí yo como estaba hablando del colegio a ver yo no llevo mucho tiempo colegiada yo me colegié en 2017 tampoco sé cómo estaba el colegio antes y tal pero lo que sí me he encontrado una cosa que a mí me encanta son las comisiones del colegio o sea son compañeros que se reúnen en torno a un tema y se reúnen cada equis tiempo y dedican a gran parte de su tiempo a hacer difusión de la profesión yo llevo unos meses que me contacté con la comisión de accesibilidad claro y el trabajo que hace la comisión de accesibilidad de cara a explicar el técnico perfecto para esto es el arquitecto técnico publicaciones difusiones etcétera eso lo hace el colegio y lo hacen los colegiados desde digamos una parte voluntaria de cada uno y aportando lo que cada uno puede quizás eso yo lo veo como una parte de difusión muy buena por lo menos la de accesibilidad claro apú por ello yo acabo de llegar a ella entonces tampoco me puedo marcar ninguna medalla con eso también comunicación entre nosotros el contar es decir tú prepárate una ponencia vas y dices mira yo hago tal y explícalo y a lo mejor un profesional te ve te escucha y cuando tengo un problema pues a lo mejor coge te busca en linkedin o donde sea mira y le puedes echar una mano a alguien o mira es trabajo también igual que lo estamos haciendo aquí apliquémoslo al contar es decir es un congreso y es de arquitectos técnicos si tú entiendes de algo pues prepárate una ponencia no me lo he aplicado a mí todavía pero es una cosa que tengo que tengo vista para más adelante también otra cosa que es las publicaciones de investigación también es una gran parte de comunicación Joaquín Durán Montorriarte y todo el que quiera puede colgar ahí cualquier cosa de investigación porque esos otros técnicos los arquitectos yo que sé los historiadores del arte los arqueólogos eso lo tienen muy muy interiorizado interiorizado directamente y saben que tienen que publicar y saben que tienen que hacer cosas y cada vez los arquitectos técnicos lo hacemos mal pero sabemos de muchas cosas lo que pasa es que no las comunicamos ya a ver habría que hacer también más difusión de eso de tu propio trabajo pero desde la investigación desde mira pues yo he hecho esto pues mira he probado esto he aplicado este material etcétera y lo hacemos pero realmente luego no lo difundimos ya bueno realmente porque nosotros no tenemos esa formación o sea como arquitectos técnicos sí porque por ejemplo los arquitectos y aunque recurre mucho a ellos como ejemplo pero es que ellos son el ejemplo de la comunicación de mira que bien hago todo ellos tienen muy interiorizado que por ejemplo una de las cosas más importantes para ellos de obra es la fotografía de obra porque eso saben que para ellos es visibilidad salir en revistas cruzar países con tus propias obras que te contraten en 18.000 sitios y a lo mejor no tanto el detalle constructivo de la cubierta plana con el peto entonces pero ellos sí tienen muy interiorizado que la comunicación es muy importante pero en la arquitectura técnica no porque es muy difícil visibilizar ese ese trabajo es verdad que se puede visibilizar por ejemplo el tema de la de la investigación pero ahora el tema de la investigación es también es difusión de nuestro de nuestro trabajo en un nivel para un público muy reducido porque al final la investigación aunque es beneficio para la sociedad en su conjunto al corto plazo es solamente visibilidad en el en la comunidad investigadora pero claro también el tema de la arquitectura técnica dentro de la investigación lleva muy poco recorrido porque no hemos podido publicar hasta hace muy poquito era solamente la gente que tenía el máster que también le habilitaba para poder presentar tesina para poder luego hacer un doctorado pero habitualmente los arquitectos técnicos es que no han sido no han sido investigadores yo recuerdo que los profesores de universidad tenían que estudiar una segunda carrera para una licenciatura para poder dar clases porque es que no podían publicar en revistas en revistas científicas entonces ahora mismo la arquitectura técnica tiene muy poco recorrido ahora afortunadamente con el tema del grado pues ya podemos publicar sin necesidad de tener que hacer otra otra carrera y bueno y hay cosas como repositorios como Riarte que eso ha sido completamente un acierto y me ha gustado mucho el tema de las comisiones porque es verdad que por ejemplo en el tema de la accesibilidad ahí sí que creo que por ejemplo la sociedad sí que empieza a calar que empieza a calar entre la sociedad el mensaje de que el arquitecto técnico es especialista en accesibilidad y por ejemplo tú y yo conocemos a Mari Paz perfectamente que es una profesional de aquí de Granada que es se dedica a eso se dedica a accesibilidad y entonces y también también toca un poco el tema de la especial tocamos así un poco de tangentemente el tema de la especialización en la profesión que yo creo que también es muy importante en vez de intentar darle a pegarle a todos los palos intentar centrarnos en uno que nos apasione y a tope con ello porque eso va a hacer despuntarnos frente al resto de profesionales en mi caso yo soy generalista si me tengo que definir de alguna manera entonces claro tienes que saber un poquito de todo y lo que tú dices de Mari Paz si yo tengo un problema de accesibilidad que yo no sé solucionarlo pues la voy a llamar claro y al final encuentras profesionales que saben realmente y tienen mucho control de algo que tú tienes una pincelada yo muchas veces digo que merece la pena conocer a alguien y saber su teléfono que dedicarte a aprender algo que a lo mejor luego no llegas a aplicar en la vida o lo vas a aplicar una vez o dos las comisiones en los colegios las reuniones muchas veces te facilitan conocer a otros profesionales que están súper especializados en algo porque ellos han encontrado un nicho de mercado perfecto que a lo mejor ellos lo tienen ya copado pero si a mí me aparece un tema pues se lo derivaré a ellos y también se aprende mucho ¿sabes? yo entiendo también por ejemplo que yo solo he hablado de la comunicación en internet pero la comunicación en el mundo físico real es súper importante y yo creo que entrar en el mundo profesional ya sea por ejemplo participando en los colegios conocer empezar a meterte en el mundo a relacionarte con otros profesionales qué se está haciendo qué es todas las comisiones qué es esto de riarte ya empiezas a meterte en el mundo y una vez que ya está que ya entra ya es más fácil relacionarse aprender de otros encontrar trabajo eso sobre el mundo real es genial aprovecho para decir que la semana que viene hay un también luego de la comisión de accesibilidad hay también una charla para el que quiera es verdad que lo hace Manolo también el miércoles por la mañana el día 22 no sé qué día no lo tengo ahora en mente pero bueno para el que quiera accesibilidad también en edificios existentes creo sí vamos es especialista es verdad es verdad yo estaré por obligación pero por trabajo oye qué tal alguien más quiere hablar Javi veo tu cara todo el tiempo pero no hablan nada no hablo nada porque porque Ana Gutiérrez me ha representado al 100% en cuanto a a la aportación mía a las redes sociales etc sí es verdad que a mí no me da tampoco la vida para tanto yo voy a ser muy torpe y me centro mucho en el trabajo técnico y intento hacerlo bien y casi a veces enfermizo y la verdad es que no me da la vida para para meterme en redes sociales entonces casi que me meto a golpe a interactuar a golpe ahora por ejemplo ayer tres o cuatro publicaciones no tengo programada la siguiente y en los deberes que han mandado lo incumplo totalmente así que me lo he apuntado aquí antes de que se borre para para aplicármelo claro pero tienes trabajo tengo trabajo vamos fíjate en el peor en el peor momento que estamos pasando ahora mismo en la sociedad es donde yo estoy más liado de hecho estoy casi al principio casi agradecí este parón para solucionar cosas que tenía acumuladas y no estoy todavía resuelto ahora dentro de un mes y medio dos meses no sé cómo está el tema joli a ver a ver si por lo menos son dos o tres meses si los digo dos o tres meses con vista a mí a mi punto de vista ahora mismo estoy planificando muchas muchas actuaciones o sea varias muchas no varias actuaciones y claro yo le dedico mucho tiempo a la planificación pues mira estoy estoy en ello estoy en esa en esa situación más bueno alguna pericia alguna historia que hay que desarrollarla con cierto cierto sosiego pero yo me pasa la semana me pasa la semana volando habitualmente ya ya pero no he encontrado ese hueco ese hueco que decía Ana ¿de dónde? ¿cuándo? o sea ya ponte ahí ahora a meterme en WordPress ya también yo creo que es una cuestión de primero de prioridades y luego de planificación es decir es más importante sacar el trabajo que tenemos y hacer un buen trabajo para mí esa sería la prioridad primera y luego el resto de prioridades pero creo que una planificación que sí que ayuda a ver yo lo digo y no lo cumplo porque porque con algunos clientes es verdad que tengo una planificación tengo una programación tengo también mis mis publicaciones programadas sé cuándo van a salir y todo eso pero 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 en el día a día o yo por ejemplo para las mías personales yo no tengo yo no tengo tiempo o sea porque ahora mismo creo que no es mi prioridad o sea ahora mismo mi prioridad es la de los demás o sea yo estaba hablando de tener una página web actualizada y el último post lo tengo yo del 2015 a lo mejor pero si yo yo como acierto pocas veces en mi vida pero hay veces que acierto y en esta ocasión acerté y como me lo olí cuando hice la página web o cuando mandé a hacer la página web a un profesional le dije hazme un escaparate claro que digamos que haya una referencia en la que cuando si alguien me busca me encuentre y vea una referencia de quién soy qué hago y cómo puede contactar conmigo y lo que hice fue un escaparate y a partir de ahí en la última página donde viene el contacto la última fase de la página que se fueran actualizando aquellas publicaciones que yo hacía no sé si me acuerdo si en Facebook o en Twitter fíjate lo que miro yo mi página y entonces cuando se van cuando voy actualizando algo en Twitter o en Facebook se va publicando ahí esa ventanita famosa y nada y esa es mi actualización entonces vamos si a Ana le sirve por ejemplo a un escaparate no prepare una página web que deba ser actualizada sino el escaparate propio de oye quién soy qué hago y cómo contactas conmigo y a partir de ahí las redes sociales que puedan de alguna manera funcionar me ha sorprendido mucho ya por acabar la intervención lo de LinkedIn que yo lo tengo olvidado y me ha sorprendido me ha sorprendido tu comentario y evidentemente esto me va a servir la charla de hoy como mínimo para darle relevancia a LinkedIn y sobre todo lo de las interactuaciones me va a ver como un enfermo los próximos días la semana que viene no lo sé pero los próximos días estaré interactuando con todo Cristo comentando todo el mundo oh qué bueno lo que dice por ahí va sí 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 no a mí también me sorprendió mucho ya te digo incluso yo recuerdo yo recuerdo que me llamaron de Fundación Musa porque mes a mes le voy pasando las estadísticas de bueno cuántos seguidores tenemos qué repercusión ha tenido en las redes y recuerdo una llamada que me preguntaron oye pero LinkedIn de verdad tenemos ese número de seguidores que ha pasado y digo pues mira es que no lo sé es que no lo sé o sea yo sí sé por ejemplo que con Fundación Musa sí que tenemos la norma de que todos los días tiene que haber una publicación y yo creo que esa regularidad en la publicación ha sido la que ha empezado a crecer de una manera lineal que el crecimiento en vez de ser lineal que sea exponencial y además que fue en unos meses que es que yo estaba sorprendido también yo decía si es que yo no he dejado de hacer el mismo trabajo que hacía hace unos meses y ahora tiene mucha más repercusión y no sé no sé por qué no sé por qué porque el contenido es que sigue siendo igual que antes pero esas publicaciones que son pequeñas pequeñas publicaciones o sea micro relatos básicamente no se trata de hacer una dosis doctoral o sea una tesis doctoral para para publicar sino simplemente pequeños relatos de a lo mejor el día a día o la novedad del día o un titular básicamente sí sí que no te la tienes que currar un montón sabes que por ejemplo Enrique Alario cuando hace un post del blog eso es un tocho impresionante pues está muy bien hecho él se dedica mucho tiempo a ello pero eso tiene que ser una vez él lo hace una vez a la semana y ya cuando le empezó a entrar más trabajo de empezar a dejarlo ya una vez al mes y ahora ya una vez al año pero pero es verdad que cuando se implica se implica Enrique cuando tú lees tú lees un post de Enrique y Enrique es que te hace un hay gente que hace trabajo fin de máster con un artículo de Enrique sí porque lo curra mucho no por la longitud no por el tamaño sino por los palos que toca o sea toca todo el abanico del tema que coge aunque no entre demasiado en profundidad pero te lo toca todos los palos solo recopilar esa información tiene un trabajazo es un trabajazo es un trabajazo entonces eso eso para cuando se pueda pero pero al menos al menos estar en la red social e interactuar ya eso es suficiente es suficiente incluso te diría compartir noticias del sector que eso también pues mira hay una actualización del código técnico pues lo pongo en mi en mi en mi Twitter pero pero sí dedicarle un tiempecillo está bien quizá tú te has centrado o al menos lo que yo he captado que quizá para nosotros LinkedIn y Twitter quizá sean las más la más relevante y en algún momento Facebook que yo confiaba en Facebook en el sentido de que yo creo que mi público creo no estoy convencido pero que mi cliente objetivo está en Facebook no está en Twitter o sea tened cuenta que mi cliente objetivo son particulares que básicamente quieran hacer una actuación y quieran delegarla por completo en una especie de gestión integral un project management que se le llama ahora muy moderno que queda muy bien y yo creo que esa gente está en Facebook wow estoy convencido que es así ya ya sí sobre todo eso la identificación de dónde están los clientes creo que es muy importante pero ya te digo que Facebook es que al no tener tanta no tienen tanto alcance las publicaciones porque incluso te puedes dar cuenta incluso en páginas que tienen muchísimos muchísimos seguidores ya me salgo un poco de la arquitectura técnica y te digo por ejemplo marcas como Carrefour que puede tener millones de seguidores si tú te fijas en el número de en el número de me gusta y el número de veces que se comparte ese contenido que es también un poco el indicativo de bueno vale muy bien tú tienes millones de seguidores pero porque te has gastado aquí en general todos los meses para tener seguidores no porque tu contenido sea buenísimo entonces si ves por ejemplo un poco el tema de los me gusta bueno si ves también un poco el tema de los me gusta la cantidad de comentarios que tienes las veces que se ha compartido el contenido ves también un poco el indicativo del alcance que ha tenido entonces te puedes encontrar sorpresas con que gente que tiene a lo mejor muy pocos seguidores tiene un alcance muy grande y otras marcas que tienen millones de seguidores tienen muy poco alcance tienen muy poco alcance entonces sobre todo es que una de las cosas también importantes es el tema del alcance por ejemplo que al llegar al mayor número de personas y no tanto el número de seguidores yo creo que eso no es tan relevante y te lo digo incluso clientes míos que dan mucha importancia al número de seguidores porque bueno al final también es imagen es decir joder mira es que tenemos miles de seguidores pero bueno tú puedes tener miles de seguidores y que tus publicaciones tengan un me gusta y que eso también es muy mala imagen yo creo que al final es tener contenido de calidad llegar al máximo número de personas y el tema de los seguidores ya irá viniendo irá viniendo yo el tema de Facebook yo lo uso por cuestiones personales pero lo que sí me da cuenta es que el tema marketing está muy bien enfocado en el tema de por ejemplo que tú quieras llegar a un público o sea tú pones un anuncio en Facebook y dices mira quiero que vaya enfocado a personas de tal rango de edad que vivan en mi zona o que se dediquen a esto o que estén casadas o que estén solteras es decir haces una selección dices cuál es mi campo cuál es mi cliente ¿vale? y tú haces una una selección digamos de quién es tu público y a quién quieres dirigir esa ese anuncio yo me he dado cuenta de que de repente empiezan a aparecer anuncios de arquitectos de mi zona ya la zona de tal o de cursos de formación que hace yo qué sé alguien de aquí es decir ¿por qué? porque me lo han dirigido a mí al final pero esa segmentación que tiene Facebook es muy buena para quien sabe usarla pero pero si no sabes usarla tú te puedes estar dejando 10 20 euros que si no va para la gente que tiene que ver esa publicación es dinero perdido porque le va a salir la publicación pero esa persona va a seguir haciendo scroll y va a pasar de esa publicación y para Facebook ya la he contado como como que te ha parecido a ti entonces a mí me cuesta a mí el tema de los anuncios en Facebook me cuesta es verdad que está muy bien segmentado que tú sabes puedes definir muy 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 bien tu público pero es que no es fácil no es fácil pero bueno es que Facebook es que brutal porque es que os pasará también a vosotros que estáis hablando de lo que sea de hacer un viaje a Islandia y es que os va a salir el anuncio en Facebook entonces según qué cosa está muy bien el tema de la segmentación y según qué cosas pues también es peligroso pero bueno para el que quiere poner anuncios de viaje a Islandia pues estas cosas pues le vienen genial le vienen genial es decir puedes segmentar muy bien tu público pero 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 es que es difícil es difícil a mí me cuesta mucho tengo que reconocer yo lo he visto de cara a formación por ejemplo sí determinada empresa ofrece una determinada formación y dice pues que todos los que ponga que son arquitectos técnicos o arquitectos en Facebook de la zona tal 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 pues que le salga la publicación y eso estás quitando una barbaridad de gente porque mucha gente pone a qué se dedica claro sí entonces depende de lo que hagas y de lo que quieras llegar yo Facebook es que de verdad yo es que no lo veo como tener una página en Facebook y tal y cual a mí me contacta la gente con profesionales por Facebook y digo mira perdona contáctame por LinkedIn porque es que el Facebook es personal o sea no vamos a liar las cosas cierralo tiene opciones para que no te pueda escribir la gente y para que esté completamente capado incluso que no aparezca en las búsquedas de Google porque de todas veces puedes poner tu nombre yo pongo Gonzalo Alonso Facebook y es que sale mi perfil de hecho tendría que mirarlo no sé si sale pero pero eso se puede cambiar Facebook para unas cosas está muy bien para el tema de la privacidad se puede controlar mucho es verdad que una vez que te abres primero cuando te abres el perfil si tú no lo modificas eso está abierto pero vamos hasta el que vive en Hong Kong pero pero si sabes dónde están los controles adecuados lo puedes cerrar sí yo lo tengo cerrado pero hay gente que me contacta ¿por qué? porque tengo compañeros que son amigos que los tengo en Facebook y van tirando de uno y de otro y al final te contactan y ves que eres arquitecto técnico en tu perfil o lo que sea y te escriben eso también está guay muchos compañeros que lo están quitando ya a qué se dedican y vamos hasta el nombre y los apellidos se están poniendo para que no lo enganchen por redes personales ya porque eso también es un problema claro puede ser del equipo depende de tu vida personal tú puedes ser del equipo verde puedes tener una idea o yo qué sé o puedes ser muy católico o puedes estar no sé o puedes estar en contra de muchas cosas pero personalmente me parece muy bien pero profesionalmente tenemos que tener mucho cuidado con eso sí 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 Ana yo a ese respecto incumpliendo las normas de Facebook y sabiendo lo políticamente incorrecto que soy en mi vida personal y lo políticamente correcto en mi vida como si fuera Dr. Jack y Mr. High vamos tengo dos perfiles uno personal y uno profesional no porque tenga dos personalidades sino porque son dos aspectos totalmente distintos de mi vida yo no trato a ver soy la persona que soy pero que no trato ni con el mismo vocabulario ni con la misma forma un tema profesional o un aspecto profesional que el aspecto personal por eso me hice dos y está no debe ser pues se supone que no incumplo las normas pero en una parte va solo el tema profesional y otro va solo el tema personal yo tengo una norma y yo en Facebook no agrego nunca a nadie que no conozca en persona es personal o sea lo que quiero decir yo ya tengo esa norma y la cumplo y tú me puedes decir que eres el mejor amigo de mi hermana o me da igual lo que sea pero yo solo agrego a personas que conozco personalmente me quito una criba muy grande o sea yo no meto en mi Facebook a gente que no conozco porque es que no lo hago profesionalmente pues tú lo haces o sea si tendrías que hacerlo si tendrías que coger a gente que no conoces personalmente si quieres llegar eso da da para otro muy bien cribando así da para otra para un curso el chalo lleva unas horas y diez minutos no es culpa vuestra está interesantísimo yo es que fíjate estoy aquí porque en otras cosas ando no es que ande demasiado perdido pero es que si verdad que quería ver qué prioridad escoger en este en este camino de no tener tiempo o al menos creer no tenerlo o no si tienes un poco saber claro si tienes un poco saber dónde entregarlo va muy instructivo a mí me ha parecido me ha venido muy bien la charla aparte de saludar a gente que aprecio muy bien mi paisana Ana que la acabo de conocer que yo aunque esté en Sevilla soy granahíno ya no tiene nada de granahíno hablo ya con el quillo en mi arma y esas cosas vamos a cambiarnos al otro venga nos vemos allí venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora